Entonces repasamos como título, modelos económicos de México, ponen su asterisco y al primero le ponen de Lázaro Cárdenas a Gustavo Díaz Ordaz, se va a llamar modelo desarrollista, ¿Ya? Abajo ponemos otro asterisco y ponemos de Echeverría y ponen una flecha y se va a poner modelo de desarrollo compartido. Echeverría nada más de Echeverría, modelo de desarrollo compartido. Abajo, de López Portillo. Modelo de alianza para la producción. ¿Modelos de alianza aquí, profe? Modelo de alianza para la producción. 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 Modelo de crecimiento. Bien, esos van a ser los modelos económicos que va a tener nuestro país hasta ese momento. ahora abajo de donde pusieron de la Madrid Hurtado van a poder de Carlos de Salinas de Gortari de Carlos de Salinas de Gortari ¿de Carlos qué, profe? Salinas de Gortari de Carlos Salinas de Gortari a Ernesto Cedillo Ponce de León a Ernesto Cedillo Ponce de León de Carlos Salinas de Gortari a Ernesto Cedillo Ponce de León modelo económico neoliberalista modelo económico neoliberalista modelo económico neoliberalista fase fase prismo 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 lleva dos is fase prismo ¿listo? bien, ahora en la parte de abajo van a poner de de Vicente Fox Quesada de Vicente Fox Quesada a Felipe Calderón Hinojosa a Felipe Calderón Hinojosa de Vicente Fox Quesada a Felipe Calderón Hinojosa van a poner modelo económico neoliberalista modelo económico neoliberalista modelo económico neoliberalista fase panista fase panista ¿a poco gobernó el pan? ¿a poco gobernó el pan? el país claro que sí el pan gobernó en la época de Vicente Fox y de Felipe Calderón gobernó 12 años el país ahora vamos en la siguiente de Enrique Peña Nieto de Enrique Peña Nieto de Enrique Peña Nieto modelo económico neoliberalista modelo económico neoliberalista modelo económico neoliberalista segunda fase priista segunda fase priista y ahora ponen finalmente con esto cerramos nuestra historia moderna de Andrés Manuel López Obrador y pone modelo de economía moral modelo de economía moral y entre paréntesis ponen cuarta transformación bien jóvenes eso es lo que nos alcanzamos a ver en nuestra clase porque ya tiene que empezar también su otra clase esos son los modelos económicos que va a tener nuestro país justamente a partir de el gobierno de Lázaro Cárdenas podríamos decir que son los modelos económicos que van a tener vigentes en nuestro país desde la modernidad a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas ya está nuestro gobernante actual que es Andrés Manuel López Obrador ustedes chequen bien eso que les acabo de dictar y el día de mañana lo que van a hacer va a ser lo siguiente me van a platicar acerca de lo que piensan qué dudas tienen de sus modelos si quieren saber algo acerca de sus modelos pero vayan preparando sus preguntas porque en la clase de mañana yo le voy a preguntar a cada uno de ustedes qué pregunta tienen para hacerme acerca de los modelos que les acabo de dictar ok vaya preparando una pregunta preparen más de una porque si alguien les gana la pregunta después se quejan ok ahora bien necesito que alguien le tome una captura de pantalla eso que acabo de dictarles y lo ponga en el grupo de tercero de secundaria porque este hay algunos compañeros que no entraron y a Laura Álvarez por favor compártanle también esto porque creo que no está en el grupo ok si alguien tiene el teléfono de Laura se lo paso bien jóvenes nos vemos cuídense mucho y entren a su siguiente clase que estén bien hasta luego hasta luego profe que estén bien que estén bien Gracias.